Los buenos momentos, así podemos seguir sumando y podemos dejar a Goikos en primera. ¿Se viene Boca allá? ¿Es especial Pacuna? Siempre es especial Boca, pero bueno, somos conscientes de que hay que sumar, no queda otra contra cualquier rival, así que bueno, así será. No pueden parar ni para fetejar, ¿no? No, no, no tenemos tiempo ya a pensar en el próximo partido, así que bueno, con todo.